Lo que seguramente ahora tú te estás preguntando es qué hace el hermano Salvador con estas dos cosas en sus manos. Bueno, la única intención que yo tengo es llevarte e invitarte a estudiar la sección 6 a la 9 de Doctrine y Convenios, que es la asignación de Ben Sígueme para esta semana. En la sección 6 de Doctrine y Convenios, tú vas a encontrar que el Señor le dice a Oliver que él tiene el don de la revelación. Más adelante, el Señor le dice a Oliver que pida un don. Lo que sucedió es que Oliver le externó a José que él también deseaba traducir el libro de Mormón como el profeta lo estaba haciendo. Lo llevaron ante el Señor y el Señor le dice que pida ese don. Más adelante, en la sección 8 de Doctrine y Convenios, y esta sección nos lleva a esto que tengo en mis manos, en el versículo 6 le dice el Señor a Oliver que tiene otro don. Bueno, le dice el cual es el don de Aarón, he aquí te ha manifestado muchas cosas. ¿Qué es el don de Aarón y de qué manera lo había utilizado Oliver? Bien, para responder a estas preguntas necesitamos comprender el contexto histórico de la época. Vamos a ver que las personas que estudiaban la Biblia, algunas de ellas eran influenciadas para utilizar objetos como se hacía en la época del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la vara que utilizó Aarón. En el capítulo 7 de Éxodo vamos a encontrar cómo es que Moisés le dice a Aarón que aviente su vara ante Faraón y que esta vara se convierte en una víbora, la cual se comió a las víboras de los encantadores de Faraón. Bien, Aarón utilizaba una vara y el Señor le dice en esta sección a Oliver que él tiene ese don de Aarón y la razón por la cual el Señor le dice que tiene este don es porque de alguna manera Oliver lo había estado utilizando. Lo cierto es que los registros históricos en cuanto a eso no son muy claros, pues no sabemos cómo lo había utilizado exactamente Oliver. Sin embargo, sí sabemos que Oliver fue y le preguntó al Señor si este don venía de él y en el versículo 7 el Señor le dice a Oliver que ese don viene de él porque no podría venir de ninguna otra fuente. Otros puntos a resaltar sobre estos versículos es que en el manuscrito más antiguo que se tiene de esta sección se dice que tenía Oliver el don de trabajar con el brote, que es algo más parecido a esto. Después, para la sección, para la edición de 1833 de lo que entonces era el libro de mandamientos, Sidney Ridon cambió el don de trabajar por el brote por el don de la vara. Ya para la edición de 1835 se cambia por el don de Aarón. Entonces, vamos de brote a vara y de vara al don de Aarón. Oliver Cauderi tuvo el deseo de saber del Señor si las impresiones y el uso de la vara que él estaba haciendo venían o no del Señor. Tenía el deseo de saber si el Señor efectivamente le había dado esos dones. Esto me lleva a reflexionar en cuáles son los dones que tengo yo, cuáles son los dones que tienes tú. Yo te invito a que reflexiones en esto y que vayas ante el Señor y le preguntes qué puedes hacer con estos dones y de qué manera los puedes desarrollar. La misma inquietud que tenía Oliver Cauderi.